¡Hey! Te extraño. Hoy voy a venir a superluna y por fin puedo ver las estrellas. Montevideo está en pausa hasta abril. No hay mucho para hacer. Desde la ventana del cuarto de pausa, eventos distintos de pocos callejeros. Hace años no me sentaba acá. Pareciera que todos los apartamentos están vacíos. Que todos se fueron a correr, comer, choclos a la playa. Pero yo sigo acá. Estoy por terminar en Mujercitas y sé que a vos te encanta. A mí me encantaría que estuvieras vos acá. Desde el piso 8 se sienten los buses, igual que en Nueva York. Ojalá aprendas un montón y traigas historias. También traete un abrazo, café, cerveza, risas, cigarros que me estarían faltando. Dos aviones, no uno, sino dos en el mismo pedazo de cielo. No sé cómo medirlo, los técnicos del espacio y del aire serán mejores. Hoy es el último día de enero y no puedo moverme. Siento que estoy en pausa hace días y solo pongo play para dormir la sienta. La compañía me pone ansiosa. Estar sola me deprime. Esas son dos palabras que uso mucho, pero estoy segura que no las padezco. Pero se siente cómodo ponerle su nombre a sentaciones llenas de nada. Estoy intentando bajar de peso y no lo consigo. Eso sí me tiene mal. Juro que hago lo mejor, pero hasta qué punto lo mejor que doy es lo mejor que puedo obtener. Necesito meterme en el agua de nuevo. Uno, bien, cero presión por la cama.